¡Le acompaña Junio! ¡Gran! ¡Gol! ¡Emos y rudos o técnicos! ¡Quién se llama la... ¡Esta rivalidad ancestral que ahí está! ...para Místico, castigando a Neon y también Máscara Dorada. ¡Observen ustedes con esta W guerrera! Una variante ahí formando la W. ¡Estos hombres que son versátiles! ¡Gran Guerrero cuidado cuando aquí viene la periquera, la periquera, la periquera! ¡Completo! ¡Más de 100 kilos por encima! ¡Toma Místico! ¡Ahí está! ¡Ariesga todo! ¡Escana el Olimpo! ¡Va a volar! ¡Junior! ¡Se prepara Neon! ¡Portal hacia atrás! ¡Y 4.50 Splash! ¡Imovilizaciones! ¡Ariesga todo! ¡Místico! 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 ¡Con la Mística! ¡Ahí está! ¡Místico! ¡Místico con la Mística! ¡Aarru sun! Los viernes espectaculares 8.30 de la noche Domingos familiares 5.00 de la tarde Los martes populares 7.30 de la noche